Nunca pertenecí a algún lugar Siempre huí de lo prohibido Me busqué en el mar Hasta el fondo y más Pero creo que me he perdido Nunca descubrí lo mejor de mí Pues no sabía que estaba escondido No necesitas de poderes Para convertirte en un héroe Tampoco necesitas de armas Para lastinar a la gente No tienes que esperar febrero Para dedicar un te quiero Oh 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 Nunca soporté tener que esperar, pero creo que me he dormido Nunca descubrí lo mejor de mí, pues no sabía que estaba escondido No necesitas de poderes para convertirte en un héroe Tampoco necesitas de armas para lastimar a la gente No tienes que esperar febrero para dedicar un te quiero Nunca descubrí lo mejor de mí, pues no sabía que estaba escondido No necesitas de poderes para convertirte en un héroe Tampoco necesitas de armas para lastimar a la gente No tienes que esperar febrero para dedicar un te quiero